En este vídeo voy a enseñarte a crear un blog utilizando Nux.js como framework y Markdown como lenguaje para los contenidos. Mi nombre es Pedro Jiménez, soy ingeniero informático y actualmente trabajo como desarrollador full stack en bakoexperience.com y como consultor cloud en Cirrus Audit. Ahí tenéis mi Twitter, mi LinkedIn y mi blog por si tenéis que consultarme alguna cosa. Para desarrollar el blog vamos a utilizar un proyecto OpenShort de Marina Asia que a mí me llamó mucho la atención. Yo ahora mismo me encuentro en el proceso de actualización y estoy migrando todos mis contenidos a este tipo de arquitectura. Si vamos a su página web podemos encontrar artículos bastante interesantes. Uno de ellos os recomiendo que leáis es este de aquí que es muy bueno. Pero uno de ellos también es este en el cual ella explica la experiencia que tuvo desde que migró su blog anterior a Nux, por qué lo hizo, qué motivaciones tuvo, qué problemas encontró y aquí debajo cuenta un poco la arquitectura que ha seguido ella para desarrollarlo. Es muy interesante y además te ayudará a profundizar en cuanto a los contenidos y aprendizaje del framework. Vamos a ir al repositorio que ella tiene preparado aquí y vamos a clonar este repositorio. Aquí abajo podemos ver la estructura de directorios que ha generado. Utiliza el framework de Nux, por lo tanto sigue la misma arquitectura, lo único que ella ha creado al menos dos directorios en los cuales uno de ellos están los contenidos y en el otro las traducciones. Vale, yo ya tengo aquí clonado el proyecto, así que lo que vamos a hacer es abrirlo con el editor de código y una de las primeras cosas que vamos a hacer para no tener problemas es vamos a crear un archivo que se va a llamar robots.txt y vamos a añadir una pequeña línea de código para informarle a los robots de indexación que de momento mientras que nosotros estemos editando este proyecto que no indexe esta página. ¿Por qué hago esto? Porque aquí hay contenidos que pueden ser contenidos que ahora mismo utilicemos nosotros de prueba pero que si lo subimos a internet nos van a penalizar en cuanto a contenido duplicado porque estos contenidos ya están en el blog de Marina Si vemos un poquito en detalle los directorios de content vemos que hay dos carpetas, una en inglés y otra en castellano y dentro de ellas hay otro directorio blog en el cual cada uno de ellos están los textos de cada artículo Esta parte de aquí arriba son los metadatos del propio artículo, del propio post y luego aquí abajo ya está el contenido en los cuales mediante un etiquetado de markdown podemos ir dándole forma Estos ficheros se incorporan en un fichero que exporta blog.es Aquí están las exportaciones de los artículos y en las configuraciones de nux.config Aquí abajo genera las rutas para cada uno de los idiomas La carpeta donde están los idiomas en castellano y luego hace un mapeo de todos esos directorios Esto sería muy fácil porque ahora nosotros podríamos ir creando siguiendo su misma estructura y según la documentación que ella propone podríamos ir creando artículos y ir probándolo en nuestro servidor de desarrollo y aquí lo tendríamos Aquí nosotros podríamos ir editando artículos nuevos podríamos incluso mejorar los estilos CSS Instalar por ejemplo alguna librería como Bulma CSS para crear nuestros propios templates Este repositorio si te parece interesante según la filosofía del open source lo suyo es que hagas una estrellita y que intentes colaborar mejorando el producto del proyecto si encuentras a lo mejor algún fallo o alguna nueva característica que creas relevante para el artículo para el repositorio Hasta aquí este vídeo sobre nux Espero que te haya gustado Si quieres seguir aprendiendo más sobre nux haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!